¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Échate a llorar, cabrón! ¡Venga! ¡Bravo! 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 Bueno... La verdad que estoy muy, muy emocionado por lo que acabamos de ver, este trabajo reflejado con tanta gente que forma parte de este equipo de grandes como los que estamos aquí, empezando con Juan, y bueno pues Erick, El Gallo, Alan, toda la gente de producción, el gran reparto de actores que hay de todas las etapas que se presentan, y la verdad que yo soy una persona que estoy disfrutando de este proyecto con todo el amor del mundo, y como se lo dije a Juan, que lo estoy defendiendo con todo el cariño, con todo el amor, con todo el respeto, para mí es un honor y una bendición el poder interpretar a alguien que yo quiero, y que voy a seguir queriendo siempre, como lo es Vicente, y que se van a llevar muchas sorpresas la gente que nos van a estar viendo con los capítulos con los capítulos que vienen, y el compartir escena con César, la verdad que es un privilegio César, con todos los compañeros que están aquí, con mis hijos, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, y gracias Juan, gracias por la confianza, gracias por ser siempre parte de mi vida, de apoyarme en mi carrera, de apoyarme personalmente, de ser como un hermano, como un padre, como un amigo, como lo ha sido siempre, que Dios te bendiga, y bueno a todos ustedes también, gracias, gracias a Dios, y ánimo. Bueno, pues muchas gracias a todos.